Aquí andamos acomodándonos de todo porque vieron nosotros volamos, volamos, volamos. Yo estoy toda despeinada de que volamos la ropa. Entre que hacemos ejercicio, entre que nos cambiamos, regresamos con Rebeca y regresamos. Pero chicas, les cuento que hay personas y también muchas veces hasta yo necesito dinero para hacer alguna remodelación, para pagar colegiaturas, alguna deuda o quizá emprender algún negocio nuevo, necesitas dinero para poderlo hacer. Y por eso te recomiendo que te comuniques con nuestros amigos de Ayuda Económica. Y es que no importa a qué te dediques, si eres jubilado, pensionado, si eres trabajador de gobierno, quizá tienes tu propio negocio, ellos siempre van a tener un crédito especial y adecuado para ti. Recuerda que los puedes contactar a través de sus teléfonos de 01-800-990-0036 y el 01-800-990-0022, ahí vas a poder comunicarte, pedir información, quizá cómo es el trámite que es para que te presten dinero, pero desde ahorita les digo que el trámite no es engorroso, que no es nada tardado, entonces ellos siempre están en toda la disposición para poder prestarte dinero y que tú puedas emprender pues lo que quieras o quizá puedas pagar alguna deuda o si está quizá en puerta alguna fiesta, pues también lo puedas hacer, chicas. Oye, y ahorita que dices fiestas, aquí como lo hacen en Oaxaca, ¿no? Que son hasta tres días de fiesta, entonces yo creo que sí tienen que ir con sus amigos de ayuda económica. Y todavía se se lo optaba y botan la casa por la ventana. Por eso vamos a las fiestas de Oaxaca, porque son interminables. Y aparte te la pasas increíble, comes delicioso y todavía sales como con mil de regalos, ¿no? Estás fuera todo el día de la casa porque hay muchas actividades ahí afuera. Ah, sí, me encanta Oaxaca. Para hacer con la familia, con los niños. Sí, la verdad es que vamos a estar de fiesta y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales de MBM Televisión, de Tu Buen Día, para enterarse de las diferentes actividades porque además de Gelaguetza, pues en toda la ciudad hay muchas cosas que hacer, así que los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y es momento de ir a lo reflejado. Así es. Chicas, pues les cuento, primero que nada, si me permiten, les cuento. Bueno, allá el público, para que pongan mucha atención, resulta que si ustedes en algún momento siguieron a los ex académicos con este show reality de la academia, pues ahora ya no pertenecen precisamente a la televisora de TV Azteca, ya más bien son de todas las televisoras. Y en Televisa tuvieron una entrevista y estuvieron de invitados todos los ex académicos porque ahora traen como un concepto de un nuevo show en donde todos ya se reúnen, hubo como un reencuentro y cada quien obviamente con su trayectoria y discos platicaron un poquito más acerca de su trabajo. Es más, en pantalla estamos viendo videos de cómo se estuvieron presentando. Pero eso es de antes, ¿no? Sí, no, es ahorita. Es de ahorita. Es de ahorita. 15 años después de la academia. ¡Toñita! ¿Qué tal? ¿Se los imaginaban así, público? Vemos a Víctor, vemos a Miriam, Raúl. Se comenta que es posible que entre también Nadia y Jair. Pues sabemos que son como los más destacados de la academia. No, Jair sí me encanta. Yo creo que eres el único que verdaderamente puede hacer una carrera. Es de que ahorita se reunieron 12, ellos mencionan que son 14 precisamente porque falta Nadia y Jair, pero pues Nadia también está por estrenar un disco, Jair está de gira, entonces realmente por ahí hubo varios chismes de que si los invitaron, que si no los invitaron, que si solamente fue una invitación por WhatsApp o así de amigos de que oye, vamos a reencontrarnos. Y la verdad es que ellos ya son artistas consolidados y todo, pues lo necesitan tomar con la seriedad necesaria de un contrato, cuáles van a ser los beneficios para cada uno de los cantantes. Pero bueno, esperemos que les vaya bien en estos conciertos también que van a hacer por el Auditorio Nacional. Pues ojalá que llenen, porque yo la verdad es que vi una foto con Andrea Agarreta que se tomaron todos ellos y como que ya no están en su época, ya no están como tendrían que estar preparados, ya se ven grandes, ya no es como estaban antes de guapos y bellos, yo creo que ahorita ya es momento de hacer otra cosita, ¿no? Talento yo creo que sí hay, talento esencial, porque cada uno de ellos ya ha hecho como telenovela, teatro, disco y otras propuestas que han tenido también musical, pero pues sí, nos imaginábamos como un reencuentro diferente, porque obviamente ya los 15 años pues ya pasaron. Sí. Pero a ver qué tal la propuesta, los shows se van a presentar en diferentes televisoras, va a haber algún espectáculo por ahí, se habla del concierto que efectivamente ya mencionaste y obviamente pues Televisa también va a estar con ellos teniendo la preferencia porque va a manejar la carrera de uno de ellos como Nadia, como Yair, como algunos que poco a poco se han integrado en diferentes proyectos de telenovela también. También. Yair que vino a Oaxaca hace poco, porque tiene tema en telenovela, ¿no? ¿Sí recuerdan? Sí, claro, que estuvimos ahí, que Jesús fue a hacer la nota y que no nos invitó. Así es. Exacto, pero es lo que siempre ocupan, ¿no? Como que el reencuentro o regresar, como lo que fue un éxito en su momento, porque la verdad es que creo que la academia, la primera generación fue quien se llevó como toda la audiencia y pues quieren como volver a hacer la fórmula de qué obesidad, qué fe, qué jeans, que todos ellos que están, exacto, un refrito. Ahí está la nota, chicas. Pues les cuento también que en la Ciudad de México va a regresar por McCartney, él va a hacer un concierto, esta es la número 10, la decía Babes, que era que regresa al DF, va a hacer un concierto, la última vez que vino fue en el Zócalo Capitalino, llenó obviamente, es una persona que llena muchísimo porque tiene muchísima audiencia, hay muchas personas que son de años, quizá fans y generaciones nuevas que también siguen siendo fans. Sí, a qué tarde, ahí estamos viendo todo. Ahí está. Recino el público. Las imágenes. Es que siempre es muy... Tenía que ser. Exacto. Tiene mucha audiencia. O sea, sí es una gran estrella. Tiene una gran ovación siempre por todos sus fans, así que pues va a regresar, tiene una gira muy importante que va a hacer aquí y una gira de conciertos también, pero fíjense que los boletos van desde los 450 pesos, que es como hasta la punta, hasta los 12 mil pesos. Los 12 mil pesos es estar así en frentito de él que te canta casi casi al oído, así que hay variado, ¿no? Los costos y son como unas 10 secciones más o menos. Toda esa información la pueden checar a través de las redes sociales de él, a través también de internet, ahí están ya cada una de las secciones divididas de cómo va a estar este concierto, así que si ustedes son fans, pues vayan ahorrando si quieren estar hasta adelante para pagar 12 mil pesos un boleto en la sección A, o bueno, si nada más quieren verlo o escucharlo y no verlo, pues 400 y cachito ya les va a alcanzar para ver este concierto. Oye, perfecto, pues yo creo que sí va a haber mucha gente que se va a apuntar para estar ahí en la zona, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Y qué más nos tiene? Bueno, pues yo les tengo una nota de Galilea Montijo. Ya ven que Galilea Montijo, bueno, pues ya lleva más de dos décadas en Televisa con contrato y exclusividad. Bueno, pues tal parece que ya no le van a dar exclusividad y ahora hay rumores de que se está preparando para ver qué es lo que va a hacer. Ya ella siempre ha tenido trabajos alternos al programa de hoy. Yo creo que va a seguir teniendo una carrera con muchísimo éxito si es que no la vuelven a recontratar en Televisa, que lo dudo porque yo creo que es como una de las grandes estrellas y pues es la nota de que se nos va, puede ser, de Televisa. No creo. ¿Tú crees que sí? Pues quién sabe, es que ella tiene como un sello en la frente que dice Televisa y entonces está como cañón. Pero fíjense que ahorita se está dando mucho eso de que andan capechaneando locutores, artistas y demás entre TV Azteca y Televisa, pero pues igual y se cambia o tal vez le cambia de giro a, no sé, a actriz o algo más, ¿no? Porque lo suyo, lo suyo es la conducción. ¿Saben qué sucede? Que me he dado cuenta que la mayoría de conductores de televisión o incluso artistas, cantantes, se están como teniendo mucha proyección en YouTube. Cada quien ya está haciendo sus propios proyectos, sus propios canales y hay que recordar que Galilea tiene un canal en YouTube que la verdad es muy seguido, tiene una página también donde ella transmite porque hace como un reality de cómo se viste, la moda, cómo le gusta, entrevista a personas, compañeros, amigos de trabajo, entonces como que por ahí puede ser que el proyecto cambie para ella, no lo sé, tal vez económicamente le deja más. Sí, yo creo que sí. Y hace mil actividades aparte, ¿no? Apenas estaba viendo en sus redes sociales, siempre ella es muy activa, está tomando clases de violín, yo dije, bueno, esta mujer aquí nos alcanza tantas cosas. Sí, si uno que no es tan activa apenas y tenemos tiempo de ir al gimnasio, bueno, pues yo no sé. De cocinar, es verdad. No, pero fíjense que ahorita que mencionas eso de que los artistas se van también a YouTube, yo tengo como ahí un detalle y es que normalmente a mí no me gusta como seguir a los artistas precisamente que son de televisión a YouTube porque creo que traen esta misma línea y esta misma tendencia de televisión y creo que YouTube es totalmente diferente. Creo que los YouTubers reales, los YouTubers de nacimiento que fueron los fundadores, pues ellos son, pues, originales, son quienes son porque... Personajes. Exacto. Tienen un estilo muy diferente. Creo que son su personalidad, o sea, así son ellos, ¿no? Y creo que si te los topas en la calle posiblemente así son y creo que Galilea, pues, ya tiene como una estructura, aunque ahorita que lo mencionas, o sea, sí está interesante como ver cómo escoge su ropa. Como más de moda, ¿no? Exacto, como algo de moda yo creo que puede que pegue un poquito más y digo, pues, audiencia y para todos y si las personas siguen a Galilea en YouTube la van a seguir, pues, en donde sea, ¿no? Oigan, y hablando de favor, ¿no? Famosos y de sobresalir y todo esto, que Ricky Martin ya se va a casar. Ya. Se nos casa. Ya se va a casar. A ver, platicame eso un poquito. Ya se casa. Pues, fíjense que, pues, ya tiene muchos años con este novio que es de Suecia y tiene familia también. Joseph. Pues, está guapo, es más joven que él, fíjense, pero, pues, ya decidieron. Es pintor, ¿no? Es pintor. Decidieron ahora sí formalizar y casarse porque él cree en la familia, él cree en un matrimonio, pues, formal como tal porque así, Ricky Martin piensa que, pues, es lo que él, es como su... Es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es su realización. Es lo que se tiene que hacer. O sea, necesita su sueño. Es casarse. Ya tiene hijos, ya tiene todo. Entonces, quiere formar la familia bien. Y se van a casar en Puerto Rico, pues, ¿en dónde más? Más que en la ciudad que lo vio nacer, en el país que vio nacer a Ricky Martin, aunque su pareja no es de ahí, pues, sí mencionan que van a hacer una boda, pues, internacional. Que quiere hacer una... tirar la casa por la ventana, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque aparte quiere que lo acompañe toda su familia y que como que todo Puerto Rico esté disfrutando de este gran evento y de este gran artista que tiene. Sí, si más no recuerdo, digo, él decide hacerlo en Puerto Rico, su chavo es de Siria, tiene familia en Suecia también, entonces toca que la familia del novio se venga a Puerto Puerto Rico a la boda y obviamente, pues, todos los medios de comunicación están esperando esta publicación y están esperando que se realice. Se habla de que en pocas semanas ya se va a llevar a cabo, entonces están como en los preparativos, obviamente va a haber un gran espectáculo, a mí me encantaría ir a esa boda y me encantará a Ricky Martin, obviamente, así que los medios de comunicación, pues, van a estar ahí bien pendientes de qué va a haber en esta boda. De hecho, creo que ahorita está haciendo un proyecto, ¿no? En Nueva York, Ricky Martin, nada más lo termina y es cuando ya empieza a hacer esto de los preparativos. Yo creo que sí va a ser como la boda del año, porque imagínense, pues, ellos dos se casan, han de verse guapísimos del día de su boda, porque ambos son muy guapos, todas las celebridades que van a estar desfilando por Puerto Rico, que se van a estar... Rebeca de Al va a acompañar. Sí, también, pues, ¿no? Que, por cierto, hoy tenemos un invitado con tema alusivo a eso de la comunidad gay, pero los invitamos a que se queden todavía con nosotros para que sepan de qué se trata, porque el fin de semana hubo una actividad del orgullo gay en México, así que si quieren saber de qué se trata, pues, invitamos a que se queden todavía con nosotros. Perfecto, pues, vamos a un corte, chicas, y ahorita regresamos con más información. Aquí, a tu buen día. We're breaking up, and I feel good, but still, I feel good.